Hace un tiempo estuvo acá y se quejaba de que no encontraba rival, de que nadie se quería subir al ring, de que nadie le quería dar la oportunidad. Bueno, encontró rival. Y me parece que le va a costar un poquito, porque este tiene un lomo, el campeón argentino de los pesos completos, como es Lisandro, vamos a presentar primero al visitante, Lisandro, el carnicero Díaz, que se va a subir, ¿cómo se va? Buen día. Bienvenido y gracias por la visita. Se va a subir el viernes por la noche al ring de Carlos Alberto Ceruti, con un amigo de esta casa, ¿cómo es? Fabio Lamolle Holly. No, perdido porque lo presentaste en segundo. No, y bueno, pues si el primero en la visita. Claro. ¿Cómo anda Fabio? Se me frunce, ¿viste? Muy bien. ¿Por qué le dices? Contento. No, ella. No, ella. No, ella. No, bueno. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Estás contento lo que te ves? Claro, claro. Estoy contento porque el promotor Oscar me dijo que yo iba a hacer toda la pelea, me puso muy contento porque varias veces que yo pelear con él, nunca se me dio la oportunidad. ¿Pero por qué dijiste acá que te tenía miedo? Sí, sí. Yo dije que me tenía miedo porque... ¿Qué dijiste? Lisandro, usted es algo que no dice que te tengo miedo. Dije... Dije que me tenía miedo. Oye, yo lo aplaudo. Dijo que... Bueno, dije que haga el descargo, ¿verdad? ¿Cómo es? Déjame ahora, boludo. No, pero... Ya, cállense. Dije que me tenía miedo porque yo en la pelea convivo a pelear en el Orfeo, en la pelea con el camisero Díaz, dicho por el promotor Nero Rivero. Y 20 días antes le mando a decir que no quería pelear con la Moli. ¿Quién me dijo él? Él. Sí, me fui. Fue lo que me dijo Nero Rivero. La verdad que me fui para no pelearse. No lo sé. Me está listo, me está listo calicántrico. Tranquilo. ¿Qué es lo que hiciste vos? No sé, ni me interesa qué es lo que hiciste. Creo que sí, me comunicaron que vos no querías pelear. ¿Con quién peleaste vos? ¿Tú me llamó? ¿Cuántas pelecitas fuera? Si yo tengo... ¿Vos te metas, yo tengo miedo? ¿Vos te pensás que yo te puedo tener miedo a vos? No, no. ¿Y peleaste o te tiraste? ¿Qué fuiste? No, no, no. ¿Vos te fijaste con quién peleé yo? ¿Vos te pensás que te podés tener miedo a vos? ¿Con quién peleaste vos? ¿Eh? Fijate con usted donde peleaste. ¿Con quién? ¿Dónde peleaste vos? ¿Pero con quién peleaste? Ahí no le peleaste a todos vos, cojado. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con qué peleaste? ¿Con quién peleaste? No, no lo aceptas. Así como tampoco aceptas. ¿Y vos creíste la pelea hecha? ¿Por qué? Porque vos tuviste la suerte de pelear con el gordo señor de ser campeon argentino y con una buena bolsa. Por eso hacíste la pelea hecha. Si no, no lo aceptaban la pelea, porque te buscamos dos veces para pelear y las dos veces se cagaste para pelear. Una te buscamos con el Carlos de Greco que era técnico mío que en ese tiempo creo que te tenía darte una joya a vos y dejé... No, no, no. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡No, no! Cuando estés hablando no me cortes. ¿Por qué? No me cortes. ¿Qué vas a decir si te cortes? No me cortes. Y si te cortes, ¿qué? Bueno, estamos en televisión. ¿Por qué no esperás? ¿Por qué no esperás hasta el viernes? Si faltan dos días. Faltan la bronca, ¿qué tienes? Sí. Bueno, haces descargos. Desgraciadamente voy a tener que esperar hasta el viernes. Porque haceros cagadores ya no me rinden. No. Haceros cagadores no me rinden. Sí, Sandro. Anda a buscarme pañales y si tengo miedo. A ver el miedo que te tengo. Bueno. ¿Me estás retirando la palabra? ¿Cuántos años tenés vos, Sandro? Yo 30. 30 años. ¿Se molen? ¿No le querés hablar más a Sandro? No, no. No, no porque si. Voy a estar hablando. Me va a estar corto. Me provocan dos. No, porque ya me siempre sale la carne en serio. Usted me conoce. Me sale la carne en técnico. Y no va a ser. Estamos para eso. Vos vas a decir. Ya yo peleo. Dale. Sí, bueno. Vamos a tener que esperar hasta el viernes. ¿Vos le tenés miedo, Sandro? Sí. A ver por eso vine acá. Porque le tengo miedo. A decirle que le tengo miedo acá. O sea que están calentitos los panchos para el viernes, eh. ¿A qué hora? ¿A qué hora? La verdad es que no sé. ¿Cómo lo sé? La verdad es que no sé. ¿A qué hora? No, no tengo ni idea. Pero el festival a la... Ahí me dice el día. Mi amigo Rito Ibáñez. A las ocho. A las ocho comienza el festival. A las ocho. ¿Sí? En el Seruti comienza el festival. Sí, pero mole, date vueltas. Mirá. No lo quiero ni ver el culé, güey. ¡No! ¡No lo quiero ni ver! 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 No lo quiero ni ver el culé, ni verlo. No lo quiero ni verlo. No lo quiero ni ver. No lo quiero. No lo quiero. No lo quiero. No lo quiero. Escúchame. Él fue campeón argentino. Te está haciendo burla. Deja lo que hago. Deja lo que hago. Se enojo, hace puchero, eh. A ver, hace puchero. Pero aparte, escucha, ves campeón argentino tiene su mérito, si ganó. Si, si, si. Por eso lo ganaste un poco. Está bien, está bien, está bien. Es un peleón bárbaro. Bueno, ¿y cómo ve la pelea? No, yo no, yo le voy a salir a arrancar la cabeza de arrancada. Vos ya me conocen, yo no especulo nada. Yo nunca especulé, yo salgo a pelear, salgo a arrancar la cabeza. Yo no voy a especular nada con él. Ni lo voy a estudiar para nada. Pero no ha visto, no ha visto un video, no sabe, no ha visto nada. No, a mí me interesa ver videos de él. Cuando a mí me dijeron que peleaba con el gordo Ceballos, a la una de las mañanas, estoy durmiendo, yo. Yo sigo a pasar el sueño para ver este otro. ¡Feló! Pero tenés que salir más o menos como... Parecen, 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 parecen. Ojalá vos mejor, vos mejor que tengas esa imagen de mí. Mejor que la tengas esa imagen de mí. Ya ve que va a ser bien el convirtiado hacia vos. ¿Esta que lo has visto pelea? No, ni pasasada. No que me vaya a ver. Una patadita como así. Dijo que iba más allá. ¿Una patadita dijiste? A los culés como ustedes. Hablan mucho, viste, que hablan mucho acá. Y después nos aguantan y decimos el espacio. Guarda el espacio que te enseña miedo. ¿Qué pasa? ¿Vos te diste vuelta? ¿No tuviste lengua para contestarme? Te diste vuelta. ¿Por qué no me mirás que te da vuelta? Guarda el espacio que te enseña miedo y te da vuelta. No te quiero mirar porque... No te quiero mirar porque... No te quiero mirar porque... Yo no te quiero mirar porque... No sé, que no me voy a contar la mirada, que ya tengo miedo. No, no es que... No, no es que... No, no, no. No, no, no. Lisandro, él dice que no ha visto una pelea tuya. ¿Cuál es la estrategia? Dice que va a salir a arrancarte la cabeza. Escúchame. ¿No? ¿Verdad? No, déjame andar. Déjame andar. Déjame hacer lo que pueda. Déjame hacer lo que pueda porque yo tengo miedo. Este está cargando y está limoneando. ¿Y vos qué me iba a decir mole? No, me voy a ir. No, no, no. No, mole, por favor. No, vení. Mole, mole, no. Mole, vení. Mole. Dale acá. ¡No! ¡Arranqueito! Dale. Te voy a cruzar. Te voy a cruzar. Te voy a mandar juntaditos. Te voy a mandar juntaditos. Te voy a mandar juntaditos. Con la pala va a volver al campo. ¿Qué? Bueno, vas a volver al campo. Qué es lo que pasa con la pala va a partir de qué? Te voy a arrancar la cabeza. Te voy a arrancar la cabeza a la cucha de tu madre. Te voy a arrancar la cabeza a la cucha de tu madre. Te voy a arrancar la cabeza. ¡Sárenlo, sal a nadie! Te voy a dar a arrancar a la cabeza. ¿Listo? Te voy a arrancar la cabeza. ¿Cómo, tu amor? Te voy a arrancar la cabeza. No, no, no. Me voy a arrancar la cabeza. ¿Maricón de mierda? Y eso va a saber que maldito que maldito que soy, va a saber que maldito que soy. Bueno. Va a saber que maldito que soy. Bueno. Ay, Dios mío. Bueno, gracias, gracias. Gracias, Lisandro. Gracias, Lisandro, gracias, Molly. Por favor, hagamos un corte porque esta situación... Se superó. Se superó. ¿Estás nerviosa? Un poquito de agua. Un poquito. Un poquito de agua. Al corte, por favor, por favor. Por favor. A las cinco la conferencia prensa, ¿eh? Esto sigue la conferencia. Gracias, Lisandro.